Los integrantes de la mesa interinstitucional de resolución de conflictos han detectado el aumento de trata de personas en el municipio de San Marcos. El problema involucra a menores de edad, así lo confirmó Mario Hugo Miranda, gobernador departamental de San Marcos. Aquí en la cabecera tengo información del tema de tratas. Yo he tenido denuncias anónimas en este despacho de que hay lugares no registrados, han bajado a jóvenes, mujeres inconscientes y mucho tememos que sea por el tema de tratas. Dos cosas. Uno, la cultura de la denuncia. Yo quisiera hacer un llamado a la población del departamento de San Marcos, de San Pedro Zacatepeque, de Malacatán, de la cabecera y de los municipios que están sufriendo estos altos índices de violencia, a que acudamos a cualquier instancia del Estado a presentar la denuncia. Denuncia de robo, denuncia de trata, denuncia de cualquier hecho delictivo. Mientras las muertes violentas y robo de viviendas se han incrementado en los municipios de Malacatán, San Marcos y San Pedro Zacatepeque, por lo que el funcionario informó que iniciará con las gestiones ante el Ministerio de Gobernación para que envíen más elementos de la Policía Nacional Civil. El déficit, por ejemplo, en agentes de Policía Nacional es alarmante en el departamento. Nosotros somos más de un millón, ciento treinta y cuatro mil habitantes en el departamento y tenemos mil ciento catorce agentes. O sea, no es posible cubrir, pero creo que la coordinación con la brigada del Ejército, con la Policía Nacional Civil y alguna especie de organización comunitaria y en coordinación con los alcaldes municipales creo que podemos presentar un plan interesante de seguridad que es urgente en el departamento. Se busca el apoyo de las autoridades municipales para que puedan coordinar con las fuerzas de seguridad y proporcionar imágenes de las cámaras de vigilancia para detectar a los integrantes de los malhechores. Un reporte de Carlos Barrios. Gracias.